¿Qué es Garnier? Garnier es una marca que pertenece a Grupo L'Oreal, la marca líder en el mundo en cosmética. En Garnier creemos en el poder de la naturaleza, utilizamos lo último que hay en la tecnología para extraer lo mejor de los ingredientes naturales y a partir de ahí, utilizarlos en los productos. La campaña de cremas corporales la planificamos como veníamos planificando todas las campañas, inicialmente con una campaña de televisión, de gráfica, de vía pública, y en este caso también incorporamos la parte de Internet, que era una herramienta que veníamos utilizando, pero no de una forma tan fuerte como decidimos hacerlo esta vez. Con la campaña de Internet lo que teníamos como objetivo era profundizar en la relación con el consumidor. En televisión tenemos 30 segundos para contar todo lo que queremos. Internet era la forma de poder generar como un lazo más largo o más fuerte con el consumidor. En Google buscamos dos cosas. Por un lado, estar en la parte de búsqueda de palabras claves, cuando la gente buscaba alguna palabra relacionada con los contenidos de cremas corporales o de Garnier, y por otro lado, estar en la parte de red de contenidos. Garnier tenía un objetivo que era dar a conocer los nuevos productos que tenían, que era un lanzamiento muy importante para ellos, lo cual el desafío era doble. Le dimos al consumidor un espacio para que opine y para que tenga un engage con la marca, que de otra manera, en otro medio, no lo podría haber tenido. Trabajamos con herramientas de planificación que nos permitieron tener una profundidad sobre lo que necesitamos analizar para poder implementar la campaña. Por ejemplo, el Ad Planner es una herramienta que te da Google súper poderosa, lo cual te permite medir, dentro de lo que es el long tail que maneja la red de AdSense, cada uno de los sitios por categoría donde vos estás buscando a tu target determinado. Vos te armás el plan, es muy interactivo y muy didáctico, y lo puede hacer uno directamente de la oficina. Otra de las herramientas buenas es el Insight. Para cuando trabajas con palabras claves, entender cuál es la estacionalidad de cada palabra que va a estar formando parte de la campaña es súper importante. No queremos tener una dispersión en lo que es la comunicación. Otra de las herramientas que usamos mucho para lo que es medición de tráfico es Analytics. Te permite saber exactamente, primero, cómo estás performando la campaña en función de la landing que tiene cada una de las creatividades que tenés en toda la red. Y después saber qué es lo que busca el consumidor cuando se mete en el sitio. El display de Google en diferentes sitios no solamente te permite llegar a través de un banner, sino que también te permite llegar a través de video. Cuando filmamos a Pampita, hicimos unos videos específicos para internet. Esos videos no solamente los pusimos dentro del sitio, sino también los jugamos dentro de lo que es la campaña. La ventaja que te da Google es que cuando el usuario que llega a ver el video lo cliquea para verlo, vos solamente pagás cuando cliquea para ir al sitio. Si el usuario mira el video y no cliquea, vos esa creatividad no la estás pagando, digamos, ese impacto no lo estás pagando. Los resultados te los puedo definir en tres palabras. En lo que es el tráfico, que conseguimos, la calidad del tráfico y el tiempo de permanencia en el sitio. A partir de ahora, todas las campañas que estamos haciendo salen sí o sí con internet porque descubrimos que realmente es una herramienta clave para comunicarnos con la consumidora de una forma muy distinta. Es una diferencia bastante grande con Google y sin Google por esto de que te permite controlar los resultados de tu campaña y controlar la gente que está entrando a tu sitio. Francamente, para mí fue un cambio enorme. Gracias, Google. Gracias, Google.